Yo mañana hablo, yo mañana hablo, si te dejan, Fulvio, tenemos en la línea telefónica a Daniel Canela, bueno, le he tumbado la llamada sin querer a Daniel, pero déjenme hacer contacto con él para que nos diga sobre la situación, ¿verdad?, del ayuntamiento a propósito de la denuncia que hacía Carolina Medina de que el alcalde había estado amenazando, que había amenazado supuestamente a empleados que no fueran a trabajar con ser cancelados. Tengo a Daniel Canela, a quien le vamos a preguntar sobre esta situación. Daniel, buenos días. Sí, buenos días a todos los que estén dentro de este maravilloso programa de mañana. Buen día, Canela. Así es, gracias, Canela. Se ha estado denunciando de que el alcalde, supuestamente a través de un chat, amenazó a los empleados de esa institución con ser cancelados si no asistían a trabajar. ¿Qué hay de cierto en esto? Si miras, Wagner, primero queremos decir las cosas justamente como son. El Congreso de República Dominicana, a solicitud del presidente, se hizo la declaratoria de estado de excepción, es decir, una declaratoria de emergencia. Y luego se establecieron los procedimientos donde la manda a que las instituciones públicas, y en eso está el ayuntamiento, tienen que hacer una reducción de su personal. Las personas que tengan mayores de 60 años y que tengan un diagnóstico médico de que indiquen que tienen algún problema respiratorio, algún problema cardiovascular, o algún problema de presión, de hipertensión, serían enviados a su casa. Y que luego el resto del personal debía alternarse para trabajar y mantener las oficinas de servicio funcionando. El ayuntamiento es una institución de servicio, que debe de dar servicio de recorrida de basura, servicio de reparación de semáforos, y otra serie de servicios que deben estar presentes, más en un estado de emergencia como que se está viviendo ahora, que es un estado de emergencia provocado por una situación sanitaria. El alcalde fue afectado por el tema del coronavirus, fue positivo y se ha mantenido aislado en su casa, y ciertos empleados han cerrado todas las oficinas municipales de manera irresponsable. El ayuntamiento debe permanecer funcionando, dando servicio, recogiendo basura, y dando el soporte necesario a las instituciones del estado que están haciendo esta labor. El alcalde de los otros son facultades, en un sistema de comunicación interna, que está con los directores pidió que debían de abrir las oficinas del ayuntamiento, la manera del protocolo que se había establecido, y que se debía permanecer trabajando, dando el servicio necesario, aunque sea con horario limitado y con personal limitado. Ahí hubieron reacciones de personas que aparentemente están atemorizadas, y se sienten que no tienen la capacidad de ellas cumplir por la situación que se está dando, y hubieron conversaciones. Entendemos que en este momento no hay manera de cancelar a ningún funcionario del ayuntamiento que de una manera u otra haya hecho una falta, pero sí debe existir los mecanismos para que las instituciones sigan funcionando. El alcalde Alex Díaz ha estado desde su residencia aislado, dando el todo por el todo, haciendo vías telefónicas, todo lo que ha podido para darle soporte a las instituciones del estado, y nosotros también hemos estado trabajando, aunque no somos secretarios generales o vicealcaldes, pero sí hemos asumido una función administrativa en favor de la ciudad, para que se mantenga funcionando, dándole soporte a lo que son aquellas instituciones que andan en la calle, haciendo el trabajo como es la policía, el ejército, el ministerio de salud, los bomberos, y la defensa civil, y otras instituciones más. El alcalde Alex Díaz, en el uso de sus facultades, está haciendo un llamado a los empleados del ayuntamiento que no tengan ninguna afectación de salud y que puedan integrarse a las labores administrativas y ejecutivas del ayuntamiento que lo hagan, porque de verdad, en este momento, es que el pueblo necesita la mano amiga y la ayuda de un ayuntamiento que, según la ley, está destinado para darle servicio a la población. Bien, Canela, te voy a leer textualmente lo que nos mandaron, ¿verdad? Vía WhatsApp en el chat, dice aquí, supuestamente es el teléfono de Alex Díaz, dice, quiero informar que todo aquel que no vaya al ayuntamiento mañana y no tenga licencia médica en recursos humanos, Oneida los estará cancelando. Las empresas privadas están trabajando, estoy citando, ¿verdad? Es una irresponsabilidad de quien no esté enfermo y no está llegando a su trabajo. Ella mañana irá colocando por aquí las cancelaciones de todo el que no asista. ¿Confirman ustedes esto? Bueno, lo primero es que en el día de hoy no han asistido muchos empleados y en este mismo chat, quien te manda eso, yo le estoy pidiendo públicamente que coloque cualquier cancelación que se haya puesto en ese chat. El ayuntamiento no está en actitud de cancelar personas, lo que está en actitud es que se les dé el servicio a la población, el servicio que merece, que se recoja la basura y que se mantengan los servicios municipales funcionando. Estas son cosas que en las redes sociales flotan y que muchas personas malintencionadas quieren hacer uso de esos medios para desacreditar a personas que han hecho una labor social en este pueblo. Lo que sí te digo es que la contradicción es que nosotros queremos que el ayuntamiento funcione en favor de la población y aquellos colaboradores del ayuntamiento que no tengan ningún tipo de situación deben integrarse las labores porque realmente el pueblo de San Francisco de Macorito no es el interés. Correcto. Canela también que tú lo dijiste dos veces aquí sobre el hecho de que la función que tiene el alcalde y el papel que debe de jugar una vice. Correcto. Canela, Carolina te pregunta sobre la situación del alcalde. Sabemos que está afectado de COVID que realmente no puede quizás asumir sus funciones como como ejecutivo. ¿Por qué no se han hecho las gestiones para que asuma a la vicealcaldesa que en este caso no está afectada de ninguna enfermedad? Mira, es que la ley es clara, Juan. El alcalde no está imposibilitado físicamente para hacer su función administrativa. El alcalde después que fue diagnosticado, que dio positivo de coronavirus, recibió todos los cheques de los empleados y con las medidas de seguridad, los protocolos, mascarillas, guantes y demás, él firmó todos los cheques. Un funcionario vicealcalde asume la función cuando ya el alcalde no tiene facultades para poder hacer el trabajo administrativo. El alcalde está haciendo su trabajo vía telefónica y está firmando las órdenes de compra y las necesidades que se le están planteando porque él está dentro del plenoso de sus facultades. Lo que pasa es que el alcalde está cumpliendo, como lo mandó el Ministerio de Salud Pública, el aislamiento social de que no puede tener contacto con personas porque hasta que no ve negativo de este virus que lo está afectando, no puede hacer este tipo de socialización. Pero el alcalde está en el ejercicio de su... Ese es una interpretación muy cómoda. Bien, ahí está. Ahí estuvo la... Interpretación de la ley muy cómoda. Muy cómoda, Canela. La explicación que da Daniel es si él está cumpliendo... ¿Eh? No, no, porque es la verdad, realmente. Yo no voy a entrar en una discusión con Canela porque él acaba de citar a lo que es cierto. Si él está cumpliendo con su función administrativa... Pero no le ha dado apertura que ya le ayude. Bueno, ahí quizás es importante. Gracias a Daniel Canela, director del tránsito de San Francisco. ¿Cuánto dura el papel el virus? Tú sabes ese dato, tú tienes ese dato. ¿Cuánto dura en el papel el virus? Ah, bueno. Tú sabes la gente que él pudo haber infectado entregándole y firmándole su cheque. Que se deje de cuento. No quieren soltarle a la vicealcaldesa. No quieren actuar, como dice la ley. Canela que se deje de estar interpretando que él no es abogado. Bien, tenemos al empresario Nicolás Hidalgo, de aquí de San Francisco de Macorís, que nos tiene una información. Buenos días, Nicolás. Buenos días, Nicolás. Buenos días, buenos días.